mañana el clásico mañana el clásico choco me gustas esa gente no porque están así muchachos díganme loquitos y listo ya estamos gente we ready we go chigan quiere estar más tranquilo ahorita lo están molestando un poquito pero aún así se le ha ingeniado para sacar bueno las hits de esta queen of pain visura utilizada por parte de matthew frank que se puede estar muriendo cuidado jaguar de nuevo mcs matthew snowball adiós muere entonces el beast master de frank jaguar se lleva el kill 2 a 0 a favor de los chicos de quincy crew matthew de nuevo retrocede ahí está el tío matthew eh 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 matthew eh eh de nuevo mcs y mira queen y minos se lleva el kill sobre cc en sí pero mcs logra llevarse el kill sobre matthew el string así se ve loco porque loquito que te echo ven vamos a ver entonces en la parte mid muere minos y abajo cuidado con jaguar utilizas el ice vortex retrocede entonces budota 5 a 1 a favor de los chicos de quincy crew y lelis tiene que lidiar con leo esta hermano lo presiona al menos está aguantando esa línea está aguantando esa línea quiere que lo ponga más oscuro a ver vamos a cambiar un ratito ya 1 el marcador a favor de la escuadra norteamericana yo la agarraste leito cuidado leito shout strike timber chain utilizado escapa jaguar con el diabolic edict ya se está llevando ya se llevaron las 3 tier 1 los chicos de quincy crew cuidado mira como se perfila sonic way por parte de cc en sí y se puede morir la queen of pain otro golpe más queen of pain ayúdame eco slam llama por parte de matthew se muere si si en sí y mira y split earth muere también matthew tres bajas por parte de los chicos de thunder y ahora savage se encuentra con minos minos va winter curse no hay problema y mira jaguar split earth y el gyrocopter se va a morir sopla lelis double kill para jaguar teniendo una partida muy fácil los chicos de quincy crew por ahora no están teniendo problemas en la team file encuentras a minos orchid utilizada un sony way para rematar minos te quieres ir al final logras matar a minos no hay problema 45 segundos abajo winter curse también utilizado se muere matthew se va a morir francito double kill para jaguar y sigue presionando con toda la escuadra de quincy crew tres bajas por parte de thunder 23 a 2 el marcador ya está de nuevo entonces savage choco es la primera partida si es la primera partida muchachos cuidado leo está el snowball utilizado leo está que se puede estar muriendo split air ice blast quieres matar al dragon eye pero dragon eye te va a aguantar y está el winter curse también utilizado y adiós beast master se muere el beast master no hay problema se puede morir matthew llega para pelear con liposa liposa sigues sigue aguantando entonces el dragon eye tres bajas por parte de thunder oh my god esto es un stomp matthew se va a morir cuatro bajas por parte de thunder 27 a 2 el marcador 23 minutos de partida y se van a llevar otra estructura más una tier 2 que cae y van a seguir avanzando creo con ya aquí van a presionar de nuevo entonces se va a morir el shaker snowball lo controlas el shaker llega liposa dragon tail sobre minos minos tiene que seguir peleando de nuevo da media vuelta para el marro utilizado activa la bkb lo quiere matar a lelis si es golpeando entonces al amigo minos jaguar con el diabólico edict lightning store de nuevo minos se puede estar muriendo hay sony way disponible triple kill para ccnc 35 a 3 el marcador 24k de valor neto de diferencia los dan utilizados siguen peleando de nuevo los muchachos vamos a ver matthew sigue también minos udota desde atrás otro golpecito más o no hermano porque loco que te echo lo agarran de nuevo aleito style nada que hacer pulse no va activado por parte de jaguar god life para ccnc y de nuevo avanza no ha sido la partida de leito ha utilizado ya está ccnc llega jaguar lo quieren matar a minos minos sigue recibiendo daño de la queen of pain vamos dice vamos vamos sony way minos activa la bkb igual es daño puro por cierto vamos a ver aquí ccnc quería aguantar un poco más vamos a ver de nuevo avanza los chicos de quincy crew no al final leito puede estar en problemas inicia también en lelis con el dragon tail vamos a ver de nuevo y la orquid mira cómo golpeas entonces a este timbersa otro golpe más lelis va a activar su bkb lelis que aguanta de nuevo for staff para salvar a este dragona y sigue la pelea se muere el extract se muere el timbers se muere también el ching apareció sigue peleando el chique repone la fisura se va entonces la queen of pain minos que intenta defender con todo doble que o para frank y defiende con toda la escuadra de thunder predator ok leo está llega entonces al pose roshan de nuevo avanza los muchachos y cuidado leo style mira timber chain y se van con todo mira activa la pipa minos que pelea y jaguar se va sobre budota no hay problema y si yo me voy a budota no tiene buyback jaguar que pelea lo puedes matar al tío jaguar llega la fisura de shaker y mira cómo lo salvas también a jaguar por ahora es noble utilizado está savage listo para utilizar ese winter course está con una racha son y way para matar a este timbersa no puede hacer nada más leito style 50 segundos abajo bueno 45 vamos a ver matthew jaguar de nuevo y matthew tiene buena visión pero ahora si va a presionar con toda la escuadra de quincy crew vamos a ver de nuevo walrus punch adiós double kill para ccnc y ya se están yendo por la segunda tierra 4 los chicos de quincy crew lo van a matar a minos ahora minos va a morir nada que hacer gg señores lanza el gg entonces la escuadra de thunder a en 33 minutos es lo porque ahorita luego ya se va a bloquear su hijo lléveselo lléveselo señora lléveselo jaja 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 juego satánico dice creep de rango el pajarraco comienzan a atacar comienzan a molestar de nuevo otro golpecito y ah se va a morir creo el morfling sigue peleando frank cuidado le puede costar caro a frank hay way for en 10 segundos frank tiene que retroceder comienza a cambiar de atributos este morfling y matthew otro golpe más el tío matthew todo por la ropa se va a morir entonces matthew a manos de savage y su chen y se va a llevar la runita savage llega la queen of pain justo a tiempo llega leito le costó caro vamos a ver de nuevo siguen avanzando los muchachos otro golpe prime and run utilizado se puede estar muriendo alguien por aquí jaguar sonic way por parte de leito adiós beast master se puede morir entonces jaguar jaguar cambia la forma entonces de una queen of pain sigue peleando leito jaguar en problema jaguar leito va a morir jaguar dos segundos para el wayform se va a morir entonces jaguar dos bajas en la parte de top muere leito pero te llevas el kill del beast master y este morfling 3 a 4 y ahora savage puede ser la próxima víctima a minos utiliza ese nasal goo la viscosidad nasal double kill para minos 3 a 5 el marcador aprovecha ahí ah aprovecha el tío minel ya está entonces de nuevo avanzan los chicos vamos a ver por la parte de mis mcs otro golpecito o no cuidado que se van a la parte de abajo lo puedes matar a yago a ccnc adiós ccnc nada que hacer killing spree para minos y avanza los chicos de thunder predaturu por la parte de abajo ah thunder predaturu hermano avanza por la parte de abajo entonces minos sigue con lo suyo ilusión dicen por ahí cuidado con el chen ya lo viste llega leito quien llega por acá el bristleback lo encuentras al chen y el chen se puede estar muriendo llega también entonces este beast master y el chen la va a pagar caro el chen se va a morir adiós minos está en un dominating a ver matame hermano yo te doy la espalda leito style va a escapar mira todas las unidades que se lleva aprovechas y al chen lo dejas con un pequeño sátiro ccnc peleas entonces también con frank miss coil utilizado yo me voy dice ccnc otro golpe más ring coil utilizado uy no le salió el goto se le hizo acá ccnc no hay problema y jaguar sigue la parte de mid presionando esta tier 2 no le importa nada ya está de nuevo leo style otro golpe uy leito el goto casi se muere matthew jaguar sale con todo ah jaguar sos vos de nuevo uy no ya lo agarraron a minos primar roar minos recibe ah no ya se derrite prácticamente el bristleback vamos a ver cuidado por ahora frank se le hizo utilizado ccnc ahí está slay of fish utilizado y ahí está jaguarcito armadito ayuda bastante también con su daño se le va el age soft immortal 8 a 8 el marcador por ahora jaguar de nuevo avanza wudota comienza a regenerar esa tier 2 escondido por acá wudota saben que está cerca telequinesis ya te vi hermano adiós muere wudota a manos de mcs chequeando los itens gente chequeando los items listo por ahora matthew de nuevo el tío matthew avanzar entonces minos y sigue por aquí eh va a avanzar de nuevo o no minos frank si va a avanzar de nuevo entonces le sale la jugadiña ok otro golpe más si le sale vamos a ver entonces frank el tío frank chute le sale la jugadita o no le sale la jugadita o no vamos a ver de nuevo sigue por aquí wudota ccnc otro golpe más y cuidado ccnc van a seguir avanzando entonces los muchachos un poquito más sirine chains atrapas entonces a estos dos hillbill smasher laces o no de nuevo drink call de matthew cuidado con frank ya no tiene ese burn away time van a pelear con el morphing morphing está fuera de control hermano ahora si vamos a ver leo style en problemas se va a ir me sale o no adios muere la queen of pain y ahora si tiene espacio libre para llevarse este rushán vamos a ver entonces de nuevo retroceden los chicos los han visto bien aquí jaguar va a pelear jaguar se quiere llevar el kill oh la queen of pain jaguar está arriesgando también bastante que tiene aquí lo que es el is of the immortal leo style tiene que escapar minos va a aguantar cuidado cosi si en sigue epa casi y mira ese drink call llega un poquito tarde frank aprovecha cuidado mira jaguar de nuevo avanzan sobre la queen of pain ahora se van sobre frank frank que se va a morir y mira el bristleback aguanta todo el daño por ahora pero necesita el apoyo de sus compañeros si no lo matas primal roar waveform de nuevo todo llega a matthew para apoyar y minos se muere muere minos 60 segundos abajo 14 a 12 el marcador y siguen avanzando los muchachos va a ir por parte de frank 14 a 12 8000 la diferencia valor neto y los chicos de quincy crew triple kill para jaguar y mira jaguar hermano ha hecho buyback frank sigue avanzando jaguar jaguar otro golpe más jaguar no para hermano míralo jaguar mírate desgraciado como golpea jaguar aquí ultra kill para jaguar 16 a 2 el marcador el morfling haciendo su best dotto hermano morfling dotto best dotto aprovechan por acá los muchachos se van por las tier 4 ya y quieren terminar esta partida quieren terminar esta partida ya los chicos de quincy crew y vamos a ver que pasa aquí se van a llevar entonces este ancient y con estos señores los chicos de quincy crew god light encima para jaguar quincy crew gana 2 a 0 a la escuadra de thunder predator y otra serie más que se lleva a la escuadra norte american